¡Hola amigos! ¿Cómo están? Con Mario Kempes, Fernando Palomo, con un saludo especial y encendiendo motores, poniéndonos las pilas para transmitirles la emoción de esto que será una final para el recuerdo. ¡Qué buen partido que se viene a continuación, señoras y señores! ¡Es imposible que no estén preparados para disfrutar del buen fútbol que propone Liverpool frente al Chelsea! ¡No te has dado calambre en los cachetes, Mario! ¿Por qué? ¡Y porque has sonreído en todas las fotos que te han tomado! ¡Algo lindo de Montañero! ¡Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool! ¡Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación! ¡Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente! ¡Estos son los jugadores que defienden el cabecito del Chelsea! ¡Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento! ¡Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera! ¡El árbitro que inicia el partido y nos ponemos las pilas! ¡Un placer como siempre estar junto a Mario Quimpe es este partido pintabuino! ¡Canté! ¡Pedro! ¡Ahí se viene y si se anima no clava! ¡Bignaldun! ¡Cerdensan! ¡Ciri! ¡Furmino! ¡Atinto con el pase! ¡Bueno! ¡La pelota lamentablemente jamás conoció su destino! ¡Bignaldun! ¡Cerdensan! ¡Ciri! Trent Alexander-Arnold ¡Sube la pelota en una hamaca y la mesen de un lado a otro! ¡En el orden tratando que el rival se desordene! ¡Está transitando el perímetro del área buscando un espacio! ¡Se viene el bomboso! ¡Ahí está el gol de Liverpool! ¡Qué quiere la culpa! ¡Qué golazo y qué cerquita está de alcanzar el sueño! ¡Una gran definición para culminar con una gran jugada! ¡Gran movimiento del equipo! ¡Buen pase cruzado! ¡Y la definición espectacular también! ¡Y Klopp contento! ¡Su equipo vuelve a convertir el gol! ¡Y se pone nuevamente en ventaja! ¡Y es que seguimos con el partido uno a cero! ¡Ganté! ¡Mateo Kovacic! ¡Jorginho! ¡Mateo Kovacic! ¡Ahí llega la ayuda! ¡Mucho ojo que se viene el lateral para el Chelsea! ¡Jorginho! ¡Ah! ¡Este muchacho ni de mozo lo contrataría! ¡William! ¡David Ruiz! ¡Marcos Alonso! ¡Mateo Kovacic! ¡Ya le está viendo! ¡Le está viendo! ¡Se viene la oportunidad! ¡William! ¡Azhar! ¡En el caso! ¡A ver en qué termina esta ocasión para el Chelsea desde el córner! ¡Edin Azhar con el córner! ¡Canté! ¡Pedro! Conte Vignaldum Sir Denson City Trent Alexander-Arnold Firmino Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Cuenta Alexander-Arnold Llegan dos encimándole y quieren sacarle el balón Ha pegado la pelota en un defensor, será Kurner Se ve el tiro de esquina al área Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo Es Sacciri con el tiro de esquina Jugada desperdiciada, rechazan la pelota Hay oportunidad de cruzarle y ha ganado Sir Denson City Le va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente Giorgino Vignaldum Buen balón, y le pega con un tubo Se viene Salah La copa no se toca, pero se puede mirar desde el refilón Que manera de colocar la pelota Marito ahí arriba la puso Donde nadie la pudo alcanzar El esfuerzo del arquero no sirvió para nada Que contentos se los ve a los del banco Porque su equipo está dando espectáculo Y con esto el marcador está a dos goles a cero Canté David Luiz Pedro Azar Buena pelota regalada Manny Robertson Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad Ese buen cintro Era bueno el cintro, no lo aprovecharon Marcos Alonso Eden Azar Azar que mete la pelota en el espacio y tiene chance Buen cintro La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero Jorginho Jorginho Canté Eden Azar Va por afuera Le parece fuera de juego Referí Otra buena pelota este chico está iluminado Zala Zala Se va el primer palo Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Trent Alexander-Arnold Sierden Sierden Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha Vignaldun Enamorando con su fútbol, no falla un pase Jorginho Joe Gómez Virgil van Dijk Vignaldun Y llegó a la pelota y le costó mucho Y sigue con la pelota Maneja la pelota y se acerca al arco rival Balón interceptado, no han completado la jugada El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar Vignaldun Bubi Firmino Sierden Sacciri Balón cargado de peligro Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Vámonos a la primera parte, a descansar más El partido está 2 a 0 No será hoy cuando este equipo empiece a bajar los brazos Ha sido un camino lleno de muchísimas alegrías No pueden venir ahora a dejarlo todo en el tacho de la basura 45 minutos para cambiar la historia El árbitro que inicia el partido Arranca ya la segunda parte de este partido No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego 1 1 Muy importante para las aspiraciones coferas de estos 2 Pedro Dirección de pase William Oportun... Pedro No se le dio ojo con eso que fue lejos igual Cuando usted tiene fe Hay que pegarlo Hay que pegarlo A ver... 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 Firmino Ahí van los jugadores Paseando el balón de un lado a otro de la cancha Se le nota tranquilo Ha entrado con fuerza Envía la pelota lateral Era una jugada que prometía Pero la han cortado bien Eden Hazard Canté Hazard Hazard que le ha regalado Ahí está el técnico pidiendo el cambio En cualquier momento se produce el cambio Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar a la de K Ese es corner para Liverpool Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar Y hace un cambio cada uno Es Sacciri con el tiro de esquina Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Tapó bien la defensa Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Ha conseguido muy bien ese balón Joe Gomez Han sido pacientes Y juegan y juegan y juegan Esperando un espacio Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Pueblo y firmino Se viene el bomboso Todo bien paradito para defender el corner Corner al corazón del área Jugada que no termina Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Joe Gomez Pueblo y firmino Pelota que se va lejos y a la tribuna Rüdiger Jorginho Barkley Eden Hazard Kanté Azpilicueta Pedro Hazard Barkley Joe Gomez Firmino Para mí que no hay duda Mario Es fuera de juego No hay duda Diga lo que diga la imagen Es fuera de juego El árbitro levantó la bandera ¿Qué quiere decir eso? Ya está Cuando el árbitro pita Después de haberlo visto Al banderillero Hay que callarse Pegar media vuelta Y seguir jugando Después discutamos Si la tenía que levantar O no la bandera Sí señor Jorginho Corta bien esa pelota Llega muy bien A reventarla Sir Sidi Henderson Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Atento que desde ahí Le puede pegar Tiene bastante espacio Para meter el balón al área Y postea Vaya oportunidad Que se acaba de perder Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Ahí va la pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Ahí se viene El saque de banda Y pueden sacar ventaja El técnico del Chelsea Que mueve el banco Y hace un cambio Valiosísima intercepción De pelota Que ahí la tiene Y no la pierde Una maravilla La mandó a volar David Luiz Jorginho Barkley Marcos Alonso David Luiz Va a jugar por el costado Eden Hazard Calla bien el centro El área Pero está marcado Gol Queda poco tiempo Pero están Achecando la distancia El tiempo No es demasiado Pero El gol Del empate Puede llegar Han anotado Marito Y nos ha sorprendido A todos La grada También está A con la data Si porque realmente Cae en un momento En que todo Era adverso Para el equipo Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno En diez minutos Se termina todo Firmino Jordan Henderson Barkley Jorginho Está superando Fácilmente La marca Mucho ojo Que se viene Lateral Para el Chelsea Sale del terreno De juego Y un pequeño homenaje Como reconocimiento A su optación Mario Es importante Que el público Se reconozca Lo bien que lo ha hecho Entrepacho Barkley Desde ahí Le pega Bruce Barkley Con la pelota Es buena Esa pelota Ahora lo que se viene Es un saco De arco Lo que se viene Aspilicueta Jorginho Le queda poco al partido Y no hay definición Parque Dante Arcos Alonso A este partido le están quedando Tres minutos por jugar Y ahí se viene al ataque buscando empatarlo Pedro Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Dante Barque Pedro Balón cargado de peligro Llegó la bocha al área y la rechazan Se ha terminado todo Mario La verdad que la decepción ahora Rodea a este equipo La verdad Este equipo no tenía como meta Este segundo poste Y ahí está el partido Termina Se quedan con el título Miren el festejo Aplauden a la tribuna Se le están agradeciendo A unos aficionados que también se volcaron Para poder conseguir este título Formidable Formidable trabajo colectivo De estos jugadores que hoy Lo festejan junto a sus aficionados Enorme lo que ha dicho Caras largas que seguro no quieren aparecer en ninguna fotografía Ni ser retratadas Ni ser retratadas son las caras de una derrota muy difícil de digerir Pero una que tendrá que ser analizada Pero una que tendrá que ser analizada por todo el plantel Por el cuerpo técnico Por los dirigentes Y preguntarse quizá no por qué dejaron pasar la oportunidad de levantar el título Quizá el fútbol también dentro de todo es un deporte que no premia justamente o merecidamente a quien más entrega Pero hay cosas que quedan en el camino que este equipo tiene que tomarla en la valija de la experiencia Y llevarla más adelante para crecer de esta derrota Si, los partidos se ganan goles Realmente este equipo no lo ha tenido No ha tenido la fortuna Pero así todo A pesar de que el contrario está festejando Habría que darle un aplauso también A este por el esmero Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Se viene el bomboso Ahí está el gol de Liverpool Que quiere la Copa Qué golazo y qué cerquita está William Hazard Edil Hazard A ver en qué termina esta ocasión para el Chelsea desde el córner Buen balón Y le pega con un tubo Se viene Salah Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Ese es córner para Liverpool Puvi Firmino Se viene el bomboso Todos bien paraditos para defender el córner Puvi Firmino Pelota que se va lejos y a la tribuna Caño bien el centro del área pero está marcado Gol Gol Poco tiempo pero están checando la distancia ¿Cos o no? Según el desarrolla Ya si Me acabe Si A ver No No Cerque